Si intentas ejecutar Remnant 2 y te aparece un error diciendo que tu tarjeta gráfica no soporta DirectX 12, esto suele suceder porque Windows o tu tarjeta gráfica no están actualizados a la versión más reciente, entre otras razones. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cinco soluciones para que puedas resolver este problema. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ! 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